Hola viajeros y no viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, bienvenidos una vez más a mi canal o bienvenidos por primera vez para los que me están conociendo con este video. Hoy tengo algunas novedades para contarles con respecto a el futuro de los viajes. Si de casualidad están viendo este video dentro de un par de meses, en este momento estamos en pleno confinamiento, en plena cuarentena prácticamente en todo el mundo por el COVID-19. Los viajes están absolutamente frenados, incluso los viajes dentro de la mayoría de los países. Pero obviamente la industria de los viajes es una industria enorme que necesita reactivarse lo antes posible. No solamente por el turismo, que es recontra importante y que de hecho es de lo que se trata generalmente este canal, sino también por la gente que está lejos de sus familias, que tiene que viajar por trabajo y demás. Ahora, esta semana se dio a conocer un primer borrador, una primera hoja de ruta con respecto a lo que van a ser las reglas para pasajeros, aeropuertos, aviones, viajes internacionales, aislamientos, confinamientos, para cuando se vuelva a reactivar el tema de los viajes. Así que sin dar muchas más vueltas vamos a meternos de lleno en ese tema, solo quiero pedirles antes que si cuando terminan de ver este video les gustó, por favor le den un me gusta, así YouTube sabe que les interesa este tipo de videos. Y si no están suscriptos al canal pero quieren enterarse cuando suba videos nuevos, pueden suscribirse y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Esta primera versión de la hoja de ruta yo la vi en el periódico La Nación, pero aplica, en realidad es un protocolo que se va a tratar de instalar a nivel global, si no importa en qué país vivan. Y esto es sobre todo muy importante, es lo que fui leyendo, porque un factor fundamental para que podamos volver a viajar va a ser que todos los países, todos los aeropuertos, todas las aerolíneas implementen las mismas medidas, implementen el mismo protocolo, porque si esto empieza a ser distinto en cada país y tienen que ponerse de acuerdo, no vamos a volver a viajar hasta dentro de 50 años. Por ejemplo, pasaportes de inmunidad para las personas que se hayan contagiado y se hayan recuperado, no permitir que amigos o familiares entren al aeropuerto, el uso obligatorio de mascarillas, tapabocas o barbijos, en fin, una serie de cuestiones que ahora vamos a ver en profundidad. Y estas cuestiones están siendo propuestas por la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en conjunto, digamos, trabajándolo con la Asociación Internacional de Aviación Civil. Obviamente, ¿de qué depende esto? Primero que nada, que el virus se pueda controlar en los distintos países, no es que esto va paralelo y que lo van a decidir así como de un día para el otro. Primero, lo fundamental es seguir aplanando la curva, seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos, ojalá que muy pronto que se desarrolle una vacuna. Y en lo que pone mucho énfasis, sobre todo, es en esto, es que sean reglas únicas para todos los aeropuertos y para todos los países, si no, nos vamos a volver locos. Entonces, ahora, vamos a dividir esto entre antes del aeropuerto, en el aeropuerto, en el avión y cuando llegamos. Antes de ir al aeropuerto y probablemente cuando estemos comprando los pasajes y nos pidan toda nuestra información, seguramente, y por lo que van desarrollando en estas reglas, nos empiecen a pedir más información de contacto, más información de salud, probablemente formas de que la aerolínea o el departamento de migraciones, digamos, no sé quién se va a ocupar de esto, pero pueda tener un poco más de noción con respecto a si la persona estuvo en contacto con el virus o no. Obviamente, lo ideal va a ser que este sea un formulario que se pueda rellenar de forma electrónica, sí, a través de internet, y antes de llegar al aeropuerto. Digamos, que esto ya esté listo para el momento en el que uno llega y no que tengas que hacer una fila enorme con gente para rellenar una declaración jurada en un papel. Sobre todo ahora con el tema del contacto, que puede volverse un poco peligroso, todo lo que sea electrónico nos va a ayudar un montón. Una vez que estemos en el aeropuerto, algunas de las medidas que se están barajando y que se están pensando. Tomar la temperatura de todos los pasajeros, y esto debería realizarse en los puntos de entrada de los aeropuertos por personal capacitado y que puedan decidir rápidamente si el pasajero está en condiciones de viajar o no. Y acá creo que todos vamos a tener que apelar a la responsabilidad. Por ahí antes, si uno tenía una gripe o una angina, decía, bueno, me tomo un paracetamol, me la banco, voy al viaje igual. Ahora que sabemos lo mucho que se puede contagiar esta enfermedad, tenemos que ser súper responsables y saber que si nos enfermamos no podemos viajar. Y hay que ver también si hay alguna especie de seguro para si uno se enferma, cómo poder recuperar el dinero del pasaje. Porque, imagínate, invertís un montón en viajar y te enfermas y lo perdés todo. Hay que ver cómo se va a manejar ahí. Pero también tenemos que nosotros apelar a la responsabilidad personal de que si nos sentimos mal, si estamos enfermos y sospechamos que podemos llegar a tener esta enfermedad o alguna otra del estilo, nos tenemos que quedar. A todo esto, ¿alguno de ustedes tuvo que cancelar un viaje o suspender la planificación de un viaje por este tema? A mí se me cayó un viaje muy grande que iba a ser que estaba buenísimo y mis papás iban a venir a visitarme a España y no pude entrar. Así que bueno, eso quedará para más adelante. Me gustaría mucho saber cómo están ustedes a nivel viajes con esto o si no les afectó afortunadamente. Punto número dos, distanciamiento social. Esto no sé cómo lo van a implementar en el aeropuerto porque los que viajamos hasta hace poco sabemos que en los aeropuertos, y sobre todo en la fila para hacer inmigraciones o seguridad, estás aplastado con un montón de gente. Está bien, no te estás tocando, pero no es ni de casualidad el metro y medio, dos metros que recomiendan de distancia entre personas. Entonces los aeropuertos van a tener que hacer toda una reestructuración para poder permitir que la gente se mueva sin tener que estar hacinada, pegada a uno al lado del otro. Punto número tres, la limpieza. Los aeropuertos van a tener que estar mucho más limpios, mucho más desinfectados. Obviamente también hay protocolos que van a tener que desarrollarse para un montón de otras industrias. No sé, pienso un cine, un restaurante, un shopping, lugares donde hay muchísima gente y estoy segura de que el tema de la limpieza y la desinfección va a ser súper importante ahí también. Pero bueno, en los aeropuertos con gente yendo y viniendo de todos lados y sobre todo gente mezclándose desde distintas partes del mundo donde podés estar llevando un bichito u otro sin saberlo. El tema de la desinfección va a ser muy importante y los aeropuertos van a tener que invertir más en que esté todo bien limpio y bien desinfectado. Y las aerolíneas también. Por cierto, uno de los videos que hice antes de todo esto era cuáles son los lugares más sucios del avión. Creo que si no fue el primer video de este año le pegó ahí en el palo. Y lo cierto es que los aviones eran hasta que estuvimos viajando espacios bastante infectados, bastante contaminados. No de esto necesariamente, de bacterias, de la gripe, de que un bichito te hace mal el estómago. Entonces, los aeropuertos van a tener que prestar mucha atención. Pero la aerolínea, esto de dejar el avión así medio sucio entre un viaje y otro, me parece que se terminó. Eso no va a poder seguir siendo. Si ustedes quieren saber, para cuando vuelvan a viajar, cuáles son los lugares más contaminados, los lugares más sucios del avión, que el tip, les digo, el baño no es ni de cerca el peor lugar. Les va a sorprender cuál es la peor zona del avión. La tienen muy cerca. Miren ese video cuando terminan de ver este. Un punto más, el tema de los tests. Esto no existe todavía, desafortunadamente. Si no, creo que estaríamos en otro paso de toda esta crisis. Pero en la medida en la que se puedan desarrollar tests rápidos, que se puedan hacer a los pasajeros, sería ideal. Eso la IATA lo está contemplando, lo están poniendo en este documento que están haciendo con otras organizaciones. Pero bueno, eso es algo a futuro. Eso es algo que todavía no existe, que, ojalá, sería buenísimo, lo puedan desarrollar pronto. Digo, tests rápidos y que se le puedan hacer a todo el mundo apenas... ¿Se imaginan qué bien poder hacérselo a todo el mundo apenas entra al aeropuerto? Pero bueno, futuro. Otro punto muy interesante es el de los pasaportes de inmunidad. Y les digo, yo leo esta frase y siento que es como un futuro distópico. Como cosas que vimos en las películas y que por ahí no nos imaginábamos que nos iban a pasar en esta vida. Esto también es algo que depende de la ciencia y que se confirme o no si uno desarrolla inmunidad permanente al virus. Digamos, si la gente que tuvo el virus y se recupera... Vieron como, por ejemplo, la varicela. La mayoría de nosotros tenemos varicela cuando somos pequeños. Una vez que nos curamos, no nos podemos volver a contagiar de varicela nunca más en la vida porque ya tenemos los anticuerpos. Si se confirma que con el coronavirus pasa lo mismo, podemos tener pasaportes de inmunidad que digan, mira, yo puedo viajar, no voy a contagiar a nadie, no pasa nada. Lo bueno de esto es que te ahorrás en hacerte innecesario, en que esta persona por ahí no tenga necesariamente que estar tapada con una mascarilla o con un barbijo, que puedan aflojarse ciertas medidas. Pasa también ahí, bueno, tenés que andar como exhibiendo todo el tiempo. No, 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 yo estoy bien. Hay que ver cómo se implementa. Ahora, yo siempre en los videos les dejo un link con descuentos para viajes, que ese link sigue existiendo, está en la cajita de descripción, pero bueno, en este momento no nos sirve de mucho. Pero no quería dejarlos sin nada, así que si entran en cesisaya.com barra audiolibros, pueden acceder a tres audiolibros gratuitos. Yo justo en mi video anterior fue sobre el tema amo los audiolibros por todo lo que dije en ese video, pero en estas épocas en las que estamos en casa y por ahí nos cansamos un poco ya de siempre ver Netflix, siempre ver una película o una cosa así, a mí los audiolibros me ayudan mucho a estar entretenida y mantenerme activa mientras tanto. Así que cesisaya.com barra audiolibros, si quieren saber más sobre eso, también en la cajita de descripción. Otro punto relacionado con el tema del check-in y del... ¿Qué pasó? Hace tanto que dos meses sin viajar y me olvidé, ¿cómo se llama? El proceso de embarque, el proceso de embarque. Que se pueda hacer lo más digital posible, sí, hasta ahora todos tenemos la opción de hacer check-in desde nuestras casas para la mayoría de los vuelos o de poder poner... ¿Dónde lo hice? Creo que cuando volvía de Finlandia. Bueno, también de poder poner el boarding pass en una maquinita y entrar directo al avión sin que una persona me tenga que manipular el ticket en papel. Todo esto va a tener que pasar de ser recomendado y opcional a obligatorio. De vuelta, lo mismo que les comentaba hace un ratito, todo lo que disminuya el contacto entre personas y la manipulación de objetos y que yo tenga un boarding impreso y lo haya tocado y después se lo dé a otra persona, todo eso tratar de disminuirlo. Y poder hacer el web check-in antes de llegar al aeropuerto, hacer el proceso de embarque también sin tener que interactuar necesariamente y cerca con otra persona nos va a ayudar un montón. Algo similar puede llegar a aplicar el tema de facturar o despachar el equipaje. Sé que en algunos aeropuertos, sobre todo en Estados Unidos, me parece que está como bastante implementado esto de que uno va a la máquina, se imprime su propia etiqueta para facturar el equipaje. Algunos, si hay que pagar para facturar equipaje extra, lo pueden hacer en ese momento y demás, probablemente también tratar de maximizar ese proceso para disminuir el contacto físico humano entre el personal de la aerolínea y los pasajeros. Y en cuanto al embarque, acá es un tema primero para tratar de hacerlo lo más eficiente posible y ver cómo rediseñar los espacios para que no se agolpe toda la gente para subir al avión. Y ahora, vamos al punto fundamental. Esta es una de las cosas que más me interesa y que todavía están ahí como no tan claras como me gustaría que es qué vamos a hacer adentro de los aviones. Porque acá nos estamos preocupando del distanciamiento físico en el aeropuerto, no agolparnos, no estar esperando, no intercambiar cosas. Y después estamos todos sentados así. Y algunas de las cosas que se están comentando, se están como empezando a plantear, es que quizás, o por lo menos en estas primeras etapas, dejar filas o asientos libres entre los pasajeros dentro de los aviones. Esto va a ser, si se implementa, un golpe durísimo para las aerolíneas porque nos tienen a todos ahí apretaditos en clase turista, no porque sean malos, sino porque es su forma de ganar dinero. Y un poco porque también les dejo de importar tanto que uno viaje cómodo. Con todas las pérdidas que ya están teniendo, si además tienen que reducir a la mitad o a un tercio de la cantidad de pasajeros que pueden volar, ¿puede ser difícil? Supongo que igual es mejor eso a nada. No lo sé. Dicho eso, la IATA lo que está comunicando es que el contagio, la transmisión de esto entre pasajeros una vez que están dentro del avión, de hecho, es mucho más difícil, o por lo menos más difícil, que si sucediera estando fuera. ¿Por qué es esto? Según ellos, por la disposición de los asientos, porque el aire es filtrado permanentemente en el avión y se usan filtros EPA, que son buenos, digamos, para evitar la circulación del virus. O sea, esto ya se usaba desde antes, pero resulta que son buenos también para eso. Y por la dirección del flujo de aire dentro del avión. Dicho esto, igual se van a tener que tomar un montón de medidas nuevas, como probablemente sí hacer obligatorio el uso de mascarillas dentro de los aviones. En esto los asiáticos nos vienen ganando, o sea, tienen una experiencia de mucho tiempo, mucho antes de todo esto. Y la tripulación también va a tener que probablemente cambiar sus rutinas, la forma en la que distribuyen los alimentos, la forma en la que interactúan con los pasajeros, quizás ofrecer o tener a mano toallitas o elementos desinfectantes, para ir mejorando esto de la limpieza dentro del avión. De vuelta, miren el video este de los lugares más sucios del avión, porque les sorprendería. Y yo en ese video me acuerdo que dije no hay que ser paranoicos, esto es solamente para saber, y a lo sumo cuidarse un poquito más. Pero en adelante va a ser fundamental. Antes de seguir, si les está gustando este video, recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita de notificación. Y si quieren charlar conmigo entre un video y otro, pueden hacerlo en Instagram o en Twitter. me encuentran como arroba Ceci Zaya. Me encantaría verlos ahí, me parece que es una forma de comunicación un poquito más cercana. Ahora sí, seguimos. Muy bien. Y al momento de desembarcar del avión, cuando llegamos a destino, también van a haber una serie de medidas a tomar. Quizás se le vuelva a tomar la temperatura a los pasajeros, supongo que cada país va a querer tener su propio control sobre en qué estado de salud está recibiendo gente tanto propia como extranjeros. Para todo lo que es el proceso de migraciones, de entrar al país e incluso también puede ser el proceso de aduanas, están pidiendo que se digitalice y se simplifique todo mucho más, que haya que minimizar lo más posible el contacto humano, que todo lo que se pueda automatizar y hacer a través de máquinas se haga. Por ejemplo, viviendo en España, mi entrar y salir de España como en otros países de la Unión Europea es extremadamente fácil. Yo voy con mi pasaporte, lo pongo en una maquinita, no tengo que hablarle a nadie, no suele haber mucha gente en las filas porque es un proceso bastante fluido. Pero, por ejemplo, cuando tengo que viajar a Estados Unidos, por más que la primera lectura sea en una máquina, siempre me toca hablar con un oficial de frontera y ahí puedo llegar a estar 40 minutos, una hora, hora y pico haciendo fila con un montón de otras personas y después hablarle muy cerquita al otro oficial que también hay que cuidar a la gente que trabaja en los aeropuertos porque están expuestos a cientos y cientos de personas, miles de personas todos los días. En cuanto a la recolección de equipaje, creo que todos los que viajamos alguna vez hemos sufrido el estar mucho tiempo esperando que nuestro equipaje despachado o facturado aparezca por la cinta. Este es otro proceso que se va a tener que optimizar lo más posible para hacer la entrega rápido y que no tengas un montón de gente de vuelta, junta ahí esperando durante 40 minutos, una hora, esperando a que llegue el equipaje. Ese es otro proceso que están pidiendo de ver cómo hacer para optimizarlo. Y realmente es una pena que hayamos tenido que llegar a esta situación tan terrible para que se pongan las pilas con mejorar un proceso tanto este como todos los anteriores que nombré que suelen ser bastante frustrantes. Y un último punto que mencionan es que quizás se pueda optimizar de alguna forma el proceso para los pasajeros que hacen escala en un país pero no van a quedarse ahí sino que van a otro. Quizás hacer un poco más de cooperación internacional para que las personas que están solamente de paso no tengan que hacer migraciones en ese país y estar ahí exponiéndose solamente para ir a la puerta del otro avión y salir y tener que volver a repetir el proceso en el país de llegada. Todas estas son medidas que se implementaron por seguridad para un problema que podía ser las migraciones ilegales o el tráfico de drogas o el terrorismo en algún momento pero ahora nos enfrentamos con otro enemigo que es una enfermedad y que la forma de combatir a uno no es compatible con la forma de combatir a otro. Entonces acá esperemos que los expertos realmente consigan encuentren la forma de hacer que esto funcione. Hay un montón de cosas que todavía no se saben hay mucha incertidumbre cosas desde la ciencia y cosas desde las políticas y los procedimientos. A nosotros como pasajeros y como futuros viajeros nuevamente no nos queda mucho más que hacer que esperar. Mientras tanto si quieren seguir viajando desde sus casas aunque sea a través de la pantalla los invito a que vean mis videos de viajes anteriores tengo recorrido mucho por Europa por América por Sudamérica Inmediatos Árabes Turquía Finlandia Alemania Reino Unido un montón de lugares a los que pude visitar y que si están pensando el día de mañana cuando todo esto se termine visitarlos o si les da curiosidad saber cómo es tienen aquí les voy a dejar en la pantalla final también la playlist con todos los lugares que recorrí y también de verdad miren el video de la suciedad en los aviones que les va a abrir la cabeza. Gracias por mirarme nos vemos la próxima ¡Suscríbete!